Bienvenido, bienvenido al canal de Pero Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Muchos preocupados por la frente de la compra. De verdad, yo también bastante, porque es que vais a la compra y la verdad es que es increíble lo que vale todo. La pobreza está subiendo en España exponencialmente y el precio del aceite de oliva no es más que un marcador para saber cómo está la economía de la familia. Y el presidente, uno de los grupos más grandes de aceite de oliva, de la marca Carbonell, ha hablado y ha dicho ni más ni menos que el aceite seguirá caro, por lo menos hasta el año que viene. El consejero delegado de Oleo, Ignacio Silva, de Oleo prevé que los precios del aceite de oliva bajen en España la próxima primavera, en sección de economía de ABC. Y ha dicho, entre otras cosas, el gigante del aceite de oliva avanza, que en los próximos meses no se esperan nuevos incrementos de precios y fía a la lluvia de abril y mayo su bajada. España producirá, en todo caso, esta campaña un 15% más de aceite de oliva que el año anterior. Todo esto sumado a otras noticias económicas, que, por ejemplo, que anuncian que el barril de Bren se puede colocar a 100 dólares el barril, la gasolina, pues, en fin, la economía familiar se puede resentir mucho. Pero lo peor de todo no es solo la economía familiar. En el caso, por ejemplo, del aceite de oliva, tenemos los restaurantes, la restauración. Bueno, una familia, pues, bueno, se puede hacer el esfuerzo de gastarse 3 o 4 euros más en una botella de aceite. Pero la cocina de los restaurantes, donde el aceite se maneja a nivel industrial, pues le supone un gasto que es inasumible, prácticamente. Entonces, es una cosa, en fin, que preocupa y mucho. Pero es que todo ha subido. Antes nos dejábamos 20 euros, ahora nos dejamos 35. Y donde antes nos dejábamos 35, ahora nos dejamos 55, 56 euros. O sea, es que ya da miedo ir al supermercado, ¿no? Y uno lo nota. Y lo mismo que uno lo nota, lo notan todos. Pero ¿qué pasa con esas personas que ganan el sueldo base? Que ganan mil y pocos euros. ¿Cómo se mantienen? Evidentemente, si no es por el apoyo familiar, es casi imposible, ¿no? La verdad es que la situación en España económica y la pobreza se ha disparado muchísimo. Tened en cuenta que cuando se dispara también la situación de la crisis económica, empeora la salud de la gente, porque se come menos natural, más bollería industrial, más cosas industrializadas, que son más baratas, al fin y al cabo, pero también que dañan muchísimo la salud y la gente, pues, en fin, repercute en todo. Repercute en tu estado de ánimo, repercute en tu salud, repercute en absolutamente todo. Y esto es lo que tenemos, el precio del aceite de oliva a precio de oro hasta, por lo menos, el año que viene. Y no solo depende de las lluvias. Él lo fija todo en el tema de las lluvias, pero ya digo que la situación internacional, pues, dirá mucho. Si finalmente se estalla la guerra entre israelíes y palestinos, el ejército de Israel entra en gafas, que es todo para indicar que sí, ya se han hecho las primeras incursiones, pues, puede haber una nueva crisis del petróleo, como la de 1973. Y no solo es cuestión de que no llueva, es cuestión de que, ya como he dicho antes, el barril de Ebrecht se coloque a 100 dólares o más. Entonces, ya me diré. Ya me diré. En fin. Que recéis mucho. Ya sabéis que estamos desmonetizados. Ahí tenéis número de cuenta, número de bici, si creéis que estoy realizando una buena labor informativa. Y sobre todo, no os preocupéis por nada, porque al final, como siempre digo, la verdad, no ha salido. Hasta luego.